La agencia Joe Myers 4 es la número uno de todos los hispanos aquí en Houston y ahora le está trayendo a usted los tres ceros. Cero de enganche, cero por ciento de financiamiento y cero dolores de cabeza, lo que quiere decir que aquí su crédito está totalmente aprobado. Visítenos aquí en Joe Myers 4 y vea por qué nos dicen el dealer número uno hispano. Y tenemos grandísimos incentivos. Nuestros vehículos 2013 tienen descuentos de hasta 12 mil dólares, hay reembolsos de hasta 3 mil dólares y contando con hasta 5 mil dólares que le estamos dando por su carcacha, usted ya tiene 20 mil dólares antes de empezar a hacer su trato aquí en su agencia hispana Joe Myers 4. Recuerde que tenemos el mayor inventario de las fabulosas camionetas Ford F-150, 250 y 350 para entrega inmediata aquí en Joe Myers 4.